Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña Subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Witsi Witsi Araña Subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Tres pesetitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Dos pesetitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Tres pesetitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Dos pesetitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá El pájaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo pera Las peras le reclamaron Gritando a más no poder Si sigues martillando Nos vamos a caer Si sigues martillando Nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajitas del peral El pájaro carpintero las tuvo que pegar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal El pájaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo pera Las peras le reclamaron Gritando a más no poder Si sigues martillando Nos vamos a caer Si sigues martillando Nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajitas del peral El pájaro carpintero las tuvo que pegar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Una mosca parada en la pared En la pared Una mosca parada en la pared Una mosca, una mosca Una mosca parada en la pared Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared Ahora con la Ana masca parada en la pared, en la pared, en la pared Ana masca parada en la pared, en la pared, en la pared Ahora con E Ahora con I Inimistipirin inipirid Inimistipirin inipirid Ahora con O Ahora con O Una mosca, una mosca, una mosca poranóporos y una mosca poranóporos Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré una vaca sentada que era muy alocada y cantaba con A 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 una vez me encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un elefante gigante Que era muy elegante y cantaba con él ¡Eh eh 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 eh! Una vez me encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un feroz jabalí que miraba enojado y cantaba con él. I, 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 I Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré Un gran oso doloso, que era muy manifestoso Y cantaba con un oh, 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 oh Una vez me encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un enorme amestruz Que vestía un tutu y cantaba con luz Ah, 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 eh, 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 eh El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez Que se saque los zapatos como yo me los saque Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez Tiene que mover los brazos y al mismo tiempo los pies Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Un poquito panza abajo y otro poquitito al sol Cada cual a su manera goza de la natación Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato y al agua pez Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato y al agua pez Cinco changuitos brincan en la cama Uno cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más changuitos brincando en la cama Cuatro changuitos brincan en la cama Uno cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más changuitos brincando en la cama Tres changuitos brincan en la cama Uno cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más changuitos brincando en la cama Dos changuitos brincan en la cama Uno cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más changuitos brincando en la cama Un changuito brinca en la cama Se cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más changuitos brincando en la cama Yo tenía diez perritos Yo tenía diez perritos Uno se perdió en la nieve Nada más me quedan nueve De los nueve que quedaban De los nueve que quedaban Uno se comió un bizcocho Nada más me quedan ocho De los ocho que quedaban De los ocho que quedaban Uno se subió un cohete Nada más me quedan siete De los siete que quedaban De los siete que quedaban Uno se tragó en cien pies Y nada más me quedan seis De los seis que me quedaban De los seis que me quedaban Uno quiso dar un brinco Nada más me quedan cinco De los cinco que quedaban De los cinco que quedaban Uno se perdió en el teatro Nada más me quedan cuatro De los cuatro que quedaban De los cuatro que quedaban Uno se lo llevó Andrés Y nada más me quedan tres De los tres que me quedaban De los tres que me quedaban Uno se enfermo de tos Y nada más me quedan dos De los dos que quedaban De los dos que quedaban De los dos que quedaban Uno se lo llevó Bruno Y nada más me queda uno De ese uno que quedaba Se subió a una bicicleta Y yo me quedé solito Esperando en la banqueta Aquí se acaba la historia De los perros que perdí Y si usted no la ha entendido Se la vuelvo a repetir Y si usted no la ha entendido Y si usted no la ha entendido La vaca Lola tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muu ¡Mumumumumumu! La Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muuu2 El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Las niñas bonitas se saben agachar Chocolate, molinillo Estirar, estirar, que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, lo soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé, me quedé Padeciendo de este pie, padeciendo de este pie El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Las niñas bonitas se saben agachar Chocolate, molinillo Estirar, estirar, que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, lo soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé, me quedé Padeciendo de este pie, padeciendo de este pie Oye papi, oye papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Oye mami, oye mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El bebito, el bebito, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? La familia de Bebitos, ¿dónde está? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Oye papi, oye papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Oye mami, oye mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El bebito, el bebito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? La familia de Bebitos, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Un cencerro la he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con el trago Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro la he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Un cencerro la he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro la he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, que yo te pido Si fueran falsos mis juramentos En otros tiempos, se olvidarán Toca la marcha, mientras yo llora Adiós señora, yo ya me voy A mi casita, de sololoy A comer tacos, y no le doy Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, que yo te pido Si fueran falsos mis juramentos En otros tiempos, se olvidarán Toca la marcha, mi pecho llora Adiós señora, yo ya me voy A mi casita, de sololoy A comer tacos, y no le doy Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, que yo te pido Si fueran falsos mis juramentos En otros tiempos, en otros tiempos En otros tiempos, se olvidarán Toca la marcha, mi pecho llora Adiós señora, yo ya me voy A mi casita, de sololoy A comer tacos, y no le doy Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo, que yo te pido Si fueran falsos mis juramentos En otros tiempos, se olvidarán Toca la marcha, mi pecho llora Adiós señora, yo ya me voy A mi casita, de sololoy A comer tacos, y no le doy Yo tengo una casita, que es así Y así, que por la chimenea Sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar Yo golpeo, así, así Me limpio los zapatos, así, así, así Yo tengo una casita, que es así Y así, que por la chimenea Sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar Yo golpeo, así, así Me limpio los zapatos, así, así, así Yo tengo una casita, que es así Y así, que por la chimenea Sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar Yo golpeo, así, así Me limpio los zapatos, así, así, así Los pollitos dicen Cuando tienen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Bajo sus dos alas, acurrucaditos Uno y dos y tres chimenecitos Cuatro y cinco y seis chimenecitos Siete y ocho y nueve chimenecitos Diez chimenecitos son Uno y dos y tres chimenecitos Cuatro y cinco y seis chimenecitos Siete y ocho y nueve chimenecitos Diez chimenecitos son Uno y dos y tres chimenecitos Cuatro y cinco y seis chimenecitos Siete y ocho y nueve chimenecitos Diez chimenecitos son Uno y dos y tres chimenecitos Cuatro y cinco y seis chimenecitos Siete y ocho y nueve chimenecitos Diez chimenecitos son Un tivoron 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 Y la abuelita Y el abuelito 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 Van a cazar Van a cazar Van a cazar Hay que escapar Hay que escapar A salvo están A salvo están La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Hace shh, hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Hace shh, hace shh Hace shh Un elefante se columpiaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Los elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fue a llamar a otro elefante Cinco elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fue a llamar a otro elefante Seis elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fue a llamar a otro elefante Fue a llamar a otro elefante Siete elefantes se coliteaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se coliteaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se coliteaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se coliteaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Este es el juego de calentamiento Hay que seguir la orden del sargento ¡Ginetes! ¡A la carga! ¡Una mano! Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento ¡Ginetes! ¡A la carga! ¡Una mano! ¡La otra! Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento ¡Ginetes! ¡A la carga! ¡Una mano! ¡La otra! ¡Un pie! Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento ¡Ginetes! ¡A la carga! ¡Una mano! ¡La otra! ¡Un pie! ¡Otro pie! ¡Ginetes! ¡A la carga! ¡Una mano! ¡La otra! ¡Un pie! ¡Una mano! 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 ¡Una Un pie, otro pie, la cadera Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Sin lentes, a la carga, una mano, la otra Un pie, otro pie, la cadera, la cabeza Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Sin lentes, a la carga, una mano, la otra Un pie, otro pie, la cadera, la cabeza, todo el cuerpo Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Sin lentes, a la carga, una mano, la otra Un pie, otro pie, la cadera, la cabeza, todo el cuerpo La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota muy grande y redonda La viento hacia arriba, la bota hacia abajo Se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota muy grande y redonda Con una pelota muy grande y redonda La viento hacia arriba, la bota hacia abajo Se sienta, saluda y come pescado Papina Chau, papina ¡Vamos! ¡Vamos! Sienta sentada en un verde limón Con el pico cortaba la rama Con la rama cortaba la flor Ay, ay, ay ¿Cuándo venda mi amor? Ay, ay, ay ¿Cuándo venda mi amor? Daré la media vuelta Daré la vuelta entera Daré un pasito atrás Haciendo la referencia Pero no, pero no, pero no Porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí Porque te quiero a ti Estaba la pájara pinta Sentada en un verde limón Con el pico cortaba la rama Con la rama cortaba la flor Ay, ay, ay ¿Cuándo venda mi amor? Ay, ay, ay ¿Cuándo venda mi amor? Daré la media vuelta Daré la vuelta entera Daré un pasito atrás Haciendo la referencia Pero no, pero no, pero no Porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí Porque te quiero a ti En el agua clara Que brota en la fuente Un lindo pescado Salto de repente Lindo pescadito No quiere salir A jugar conmigo Vamos al jardín Yo vivo en el agua No puedo salir Porque si me salgo Me puedo morir Lindo pescadito No quiere salir A jugar conmigo Vamos al jardín Yo vivo en el agua No puedo salir Mi mamá me ha dicho No salgas de aquí Lindo pescadito Yo te debo amar Porque a tu mamita Sabes respetar En el agua clara Que brota en la fuente Un lindo pescado Salto de repente Lindo pescadito No quiere salir A jugar conmigo Vamos al jardín Vamos al jardín Vamos al jardín Yo vivo en el agua No puedo salir Porque si me salgo Me puedo morir Lindo pescadito Lindo pescadito Lindo pescadito No quiere salir A jugar conmigo Vamos al jardín Yo vivo en el agua No puedo salir Mi mamá me ha dicho No salgas de aquí Lindo pescadito Lindo pescadito Lindo pescadito Yo te debo amar Porque a tu mamita Sabes respetar Pintón es un muñeco Muy papo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Se da, se enreda el pelo Con pines de marfil Y aunque se ve tirones No llora ni hace así Cuando le dan la sopa No es fácil delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Pintón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Se lava la carita Con agua y con jabón Apenas las estrellas Comenzan a salir Pintón se va a la cama Se acuesta y a dormir Pintón dame la mano Con un fuerte apretón Pues quiero ser tu amigo Pintón, Pintón, Pintón Pintón es un muñeco Muy papo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Se da, se enreda el pelo Con pines de marfil Y aunque se ve tirones No llora ni hace así Cuando le dan la sopa No es fácil delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Pintón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Apenas las estrellas Comenzan a salir Pintón se va a la cama Se acuesta y a dormir Pintón dame la mano Con un fuerte apretón Pues quiero ser tu amigo Pintón, Pintón, Pintón Pintón, Pintón, Pintón Pintón, 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 Pintón Cinco ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Cuatro ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Tres ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Dos ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Y un ratoncito sale de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Cinco ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Cuatro ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Tres ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Dos ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Tres ratoncitos salen de la cueva Mueven el hocico y juegan a la rueda Patito patito color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata llovió muy lejos de aquí Con otro patito color de café Los cinco patitos se fueron al mar El más chiquitito se quiso quedar La pata furiosa lo fue a regañar Y el pobre patito se puso a llorar Patito patito color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata llovió muy lejos de aquí Con otro patito color de café Los cinco patitos se fueron al mar El más chiquitito se quiso quedar La pata furiosa lo fue a regañar Y el pobre patito se puso a llorar El más chiquitito se fueron al mar La pata furiosa lo fue a regañar Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombres, rodillas, pierdo rodillas, pies ¡Woo! Saco la manita, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra mano, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manos, las hago bailar La cierro, las abro y las vuelvo a guardar Saco la manita, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra mano, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manos, las hago bailar La cierro, las abro y las vuelvo a guardar La cierro, las abro y las vuelvo a guardar